La cosecha está lista. Estoy buscando aliados que quieran disfrutar salud, paz y gozo. Jengibre. Ahí tiene otro bebé. Vamos a ver cómo lo separamos y lo volvemos a sembrar. Técito de jengibre antioxidante desde la casa. Aquí a un intruso le hice un hueco. Pimentón. El limonario. Vamos a ver cómo está. Cuando se ponen las hojas amarillas, entonces hay que recolectar. Vamos a ver cómo está este. Un poco pegado. Parece que se pegó. Guau, guau, guau. ¿Estás ahí? ¿Quieres ayudarme? Haz parte y comparte. Campaña global contra el estrés crónico. Magnolia, caras radiantes. Helti-Lagestine, suene y suene. La cosecha está lista. O en la choca jengibre. ¡Nos vemos! Gracias.